Vamos a escuchar a ella que cante Véngase Véngase En el nombre de cualquier mundo Yo te seguiré creyendo Si se lo que me gusta No podrás amasarme Te harás caralón Y te quedas te adorantes No me desprecies Que el trigo no se aplanar Porque tú eres Que el suelto enamorarme Y te quedas Si lo que me gusta No hay que ser Si lo que me gusta No te quedas No te quedas Que el trigo no No te quedas Que el trigo no se aplanar Y el trigo no se aplanar Si el trigo no se aplanar No te quedas No te quiero, no te quiero 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 No te quiero, no te quiero